El manejo de la publicidad oficial y electoral en Costa Rica puede afectar la democracia y la libertad de expresión. Tengan cuidado y pongan atención a este tema. La introducción del cuarto informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica, elaborado por Proledi de la UCR, señala que este tema ha generado más de un titular y se han prestado para denuncias. La pauta estatal no debe ser un mecanismo para premiar a aquellos medios de comunicación afines al gobierno. Lo que importa sobre la publicidad oficial y electoral costarricense lo conversaremos con la investigadora Johanna Rodríguez. Hola amigos y amigas, les saluda Alejandra Fernández Bonilla de Canal 15 UCR. Este es un programa de entrevista semanal, Lo que importa. El tema de hoy es un tema polémico como algunos de los que hemos acostumbrado a traerles y compartir con ustedes. Se trata de la publicidad oficial y electoral en Costa Rica. La encargada de hacer un estudio del cuarto informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica es la investigadora Johanna Rodríguez López. Ella trabaja en Proledi y además de eso es profesora de Sociología. También tiene una maestría en Administración de Medios de Comunicación de la UNED. Un gusto Johanna tenerla aquí en el programa. Muchas gracias Alejandra por la invitación. Un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy. El tema es bastante complicado, son muchos datos, revisó usted cualquier cantidad de información, pero empecemos, realmente se habla de que se ha acrecentado por parte de la Administración, independientemente de la que esté, pero en esta particularmente, el buscar la forma de castigar a los medios de comunicación cuando no son objetos de, o son objetos de crítica, las instituciones, la presidencia, etcétera. Bueno, de acuerdo a los datos obtenidos y al análisis que se hizo, es importante primero recalcar que este es el estudio de la publicidad oficial, se hace desde el 2016, digamos, desde el año 2016, en los diferentes informes del Estado de la Libertad de Expresión, hemos analizado cómo ha sido la distribución de la pauta oficial. Sí hemos visto que en algún momento hay una concentración de la pauta, ¿verdad?, así como de los medios, pero en estos últimos dos años, a partir del 2022, hubo un cambio muy importante en la distribución de la pauta, y es que los grandes medios como Repretel o Televisora de Costa Rica, dejaron de recibir ingresos por concepto de pauta publicitaria, perdón, pauta oficial. Entonces, a partir del análisis que se hace de los datos, podemos ver que sí, evidentemente, hay una disminución, se puede ver como una forma de castigar a ciertos medios por su línea editorial. Y creo que esto, el informe y específicamente el capítulo, evidenció esto, que a partir del 2022 sí se ha dado una forma de castigar, que no debe ser, efectivamente, sin embargo, sí se dio. Que, digamos, este lema que se empezó a dar a partir del 2022 de la democratización de la pauta, realmente no se ha comprobado a partir de los datos obtenidos y analizados, de que no hay una democratización de la pauta. Efectivamente, hay algunos medios que han recibido, medios más pequeños, recibieron un poco más de dinero relacionado con la pauta, no necesariamente ha sido una democratización, sino que lo que se evidencia es que hay un castigo hacia ciertos medios por la línea editorial y por ser críticos del gobierno y del partido que en el momento, que en elecciones presidenciales, pues fue el que llegó al gobierno. Pero sí, sí eso es lo que se evidencia a partir de los datos obtenidos. Entonces, quería preguntarle, ustedes han basado su estudio, según lo que pude leer, en directrices o líneas que deberían compartirse en los diferentes países, al menos por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debería tener una línea. Tal vez para compartir con el público cuál es esa línea, cuáles deberían ser las pautas que debería este y cualquier gobierno en América Latina o en el continente americano. Sí, una debilidad, Alejandra, que tiene el país en este momento con respecto a la asignación de publicidad oficial, es que no hay normativa que rija la publicidad oficial como tal. Entonces, creo que eso es una gran debilidad y que hemos evidenciado en este informe, pero en informes anteriores también. Entonces, es necesario una normativa que regule la asignación. Y entonces, el estudio lo hicimos a partir de principios de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se delimita algunas directrices o algunos principios que debería fijarse para la asignación de la pauta. ¿Cuáles serían esos principios? Una, ¿verdad?, y que es muy contundente la Relatoría, es que la publicidad oficial o la pauta oficial no debe ser una forma de castigar o premiar a los medios de comunicación por la línea editorial. Esto es fundamental. Y la Relatoría ha sido muy enfática en que debe ser una forma de verse la publicidad como esa forma del Estado de rendir cuentas a la sociedad. La publicidad oficial es una relación entre la sociedad y el Estado. Es decir, ¿qué está haciendo el Estado? Que no se vea eso sí como una forma de propaganda política, sino más bien como una forma de rendición de cuentas. También debe ser transparente. La asignación de la pauta debe ser transparente. Todas las personas deben saber cómo es que se asigna. Debe ser fomentar la pluralidad de medios y la diversidad de medios también. Entonces, es muy importante. También los recursos que se utilizan deben ser de acceso libre a las personas. Y eso lo dice la Relatoría. Entonces, creo que los procesos de asignación de la pauta a partir de lo que la Relatoría recomienda deben ser transparentes, participativos. Y lo más importante, que no sea una forma de castigar o de premiar a los medios de comunicación por su línea editorial. Pero bueno, eso no fue lo que ustedes encontraron. Ustedes encontraron ahí mucha evidencia. Inclusive, solamente uno se remite en YouTube, uno puede encontrar las comparecencias de jerarcas en las comisiones y ahí uno puede ver comparecencia también de periodistas en la Asamblea Legislativa y ahí uno encuentra con que efectivamente hay intimidación hacia los jerarcas que no cumplen con las directrices de Zapote. Sí, exactamente. Lo que mencionaba anteriormente, si vemos a partir de, digamos, de 2019, que es el estudio que empezamos para este informe. 2019, 2020 y 2021 se mantiene, digamos, la tendencia a asignar la pauta a los grandes medios de comunicación, a grandes empresas. Sin embargo, en el 2022 efectivamente hubo un cambio, pero un cambio muy drástico. En el informe se ve, digamos, son cientos de millones de colones que dejaron de percibir los medios de comunicación. No digo que esto sea bueno o malo, sino que se evidenció. Fue muy importante la disminución y en el 2023 aún más. Entonces, a partir de eso, lo que te decía anteriormente, sí da la impresión, digamos, a partir de los datos de que efectivamente se está castigando a ciertos medios por llevar una línea editorial contraria al gobierno o ser críticas del gobierno. Nos vamos a quedar con esas palabras. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Regresamos con lo que importa hablando sobre la publicidad oficial a raíz de un estudio de Proledi de la Universidad de Costa Rica con la investigadora encargada de ese tema. Porque en realidad este sexto informe del Estado de la Libertad de Expresión, que no hace mucho se divulgó, contempla muchos aspectos. Pero yo quise concentrarme en este tema en particular porque mucho se habla y además pronto vendrá la campaña política y hay que prestarle atención sobre los fondos, cómo se usan, es dinero suyo y mío el que se está usando y de Johanna también. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se realizó esa investigación? ¿Qué se revisa? ¿Cómo se llega a esas conclusiones? Bueno, la metodología del estudio tiene dos fases. Una, la que es propiamente la publicidad oficial. En esta hicimos una revisión. Toda esta información es pública y está disponible en la Contraloría General de la República. Entonces empezamos a revisar la información por dos subpartidas que es donde se asigna, por así decirlo, la publicidad. Una es la subpartida de información y otra es la subpartida de publicidad y propaganda. Entonces empezamos a revisar todos esos datos por año, ¿verdad? Como les mencionaba, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Primero lo hicimos por institución. ¿Cuáles son las 10 instituciones que más pautan en medios? Y la otra es por medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación o las empresas de comunicación que más recibieron pagos por pauta? Entonces hacemos un análisis de a partir de esos datos. Son tablas muy grandes porque ahí se consignan todos los pagos que se hacen a todos los medios de comunicación y también todas las instituciones tienen que consignar esa información. Lo que hicimos para hacer un análisis, trabajamos con las 10 instituciones que más pagan por pauta y con los 10 medios de comunicación que más reciben pagos por pauta oficial. Entonces esa es la parte, digamos, de publicidad oficial que está la información y está disponible en la Contraloría. Sí hay que ordenarla y analizarla, pero está disponible en la Contraloría. Con respecto a la publicidad electoral, se hizo la solicitud al Tribunal Supremo de Elecciones, que nos brindó toda la información sobre cuál es, específicamente para este informe, solo trabajamos en las elecciones 2022. En el informe 2 del Estado de la Libertad de Expresión se trabajaron 2012, no, 2014, 2018. Entonces pueden ir a ver cómo fue el manejo, digamos, de esos fondos públicos en lo que fueron las elecciones anteriores. Y ahí sí se hace un estudio, digamos, por tipo de medio, cuánto se distribuyó en televisión, cuánto recibieron en radio, cuánto recibieron en internet, por ejemplo. Y también cuáles fueron los partidos políticos que más gastaron, por así decirlo, en publicidad y en qué medios. Entonces esa información, toda esa información pública, el Tribunal Supremo de Elecciones nos brindó la información y con eso trabajamos los diferentes años. Hay que, volviendo a otros informes, pero que tienen que ver con este nuevo informe, el cuarto, se puede, uno encuentra que, por ejemplo, en el 2016, creo que fue, Armando González, director de la Nación, comparece en la Asamblea Legislativa y informa de que la Nación había sido objeto de que se le había rebajado, por parte del Banco Nacional, publicidad a raíz de ciertas denuncias en cuanto a nombramientos en juntas directivas. Y entonces eso también se vuelve a ver como un castigo, inclusive creo que él en su comparecencia sí lo deja, lo deja, deja la denuncia puesta, digamos, abiertamente ahí. Entonces uno puede ir viendo que en realidad es una práctica que se ha venido acrecentando. ¿Es una preocupación el saber que en Costa Rica hemos llegado a ese tipo de maniobras o de tejimaneje en cuanto al uso de fondos? Sí, precisamente ese hecho de la Nación y otro hecho que ocurrió con Grupo Extra por parte del Banco de Costa Rica fue lo que nos motivó a analizar, o sea, qué es lo que está pasando, o sea, cómo es que se asigna la publicidad, porque hasta el momento no habían estudios en que se evidenciara, digamos, cómo era la asignación por parte de las instituciones. Entonces empezamos a ver efectivamente desde el 2016 hasta el 2021 que se hacía, digamos, asignación a grandes medios. Pero eso cambió definitivamente en el 2022. No hay comparación. No hay comparación, no hay comparación. Sí se evidenció, si no me equivoco, en el 2020, 21 con la pandemia una disminución en la asignación de pauta, pero me parece que eso fue como, pues fue evidente, ¿verdad? Bueno, hay menos actividades, el gobierno no está inaugurando obras porque evidentemente todo el mundo estaba encerrado. Exactamente. Entonces eso digamos que podría ser una de las causas. Pero la disminución no es tan evidente o tan grande en recursos como sí se dio en el 2022 y en el 2023. Es que estamos hablando de cientos de millones de colones que recibieron, que se asignó, menos a las grandes empresas de comunicación. Y ustedes pudieron también comprobar que hay medios nuevos, digitales, que en este momento sí están recibiendo más dinero de lo que se acostumbraba. Sí, hay algunos medios que reciben más digitales, pero también, por ejemplo, Tribisión recibió un poco, pero tampoco podemos decir que hay una concentración de la pauta en Tribisión. Eso no es tampoco. Tal vez un poco de que hay una mayor repartición de esos dineros. No, no, no está, no. A partir del 2022, y a partir de los datos, que es muy importante, no vemos que sea que se está repartiendo a otros medios. Lo que se evidencia es que se está castigando a ciertos medios por su línea editorial. Eso es lo que arroja los datos, digamos, porque la disminución es muy grande, muy grande en los cuatro medios, principalmente, que en el 2021 hacia atrás concentraban la pauta. Es muy evidente la disminución, pero tampoco vemos que en otros medios se estén asignando mayor pauta. Aquí hay algo en que me gustaría dejarlo claro. O sea, en este gobierno se retoma el tema de la agencia del SINART, del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13, para que la gente lo pueda ubicar mejor. Había una agencia establecida, no fue este gobierno quien la creó, pero la agencia se fortalece con personal, etc., y hay una nueva directriz, que todo tiene que pasar por la agencia para ser redistribuido. ¿Eso no dificultó el seguirle el rumbo al dinero? Sí. De hecho, para este último estudio decidimos no analizar el SINART, ni tampoco la asignación que hicieran las instituciones al SINART. Se dejó por fuera. Eso es un tema que tenemos pendiente de investigación, pero decidimos dejarlo porque es más complejo. Hay que trabajar directamente con el SINART, y para esta investigación no trabajamos el tema del SINART. Únicamente nos centramos en las instituciones que más pautaban y en los medios de comunicación que más recibieron dinero por pauta. Sí. Eso también voy al tema de la transparencia. Obviamente que lo que se habla a nivel de la relatoría, pero también se habla de otros países tales como Alemania, es que se busque la transparencia por parte del Estado para poder que los ciudadanos puedan estar conscientes de que esos dineros que se usan, que debe ser la comunicación entre el ciudadano y el Estado, sean bien empleados y bien canalizados. Porque efectivamente de nada me sirve que si yo tengo que hacer una campaña de vacunación, lo ubique todo el dinero o la mayor cantidad de recursos económicos en un medio con muy poco cobertura, digámoslo así. Sí, pero también hay que pensar en medios locales que también son formas en que la comunidad se acerca, o que podemos acercarnos a la comunidad. Entonces creo que también en la asignación y en una normativa que regule la publicidad se debe contemplar estos medios, porque son muy importantes, radios locales o regionales, igual televisión o algunos medios digitales que tienen muchas personas seguidoras, y que pueden ser canales para que el gobierno se acerque a las comunidades y la sociedad conozca qué está haciendo. Entonces creo que sí es importante esa regulación y que se tome en cuenta a medios locales y regionales que también están más cerca de comunidades que están fuera del gran área metropolitana y que a veces no tomamos en cuenta. Ustedes hablan de concentración, ¿lograron probar que efectivamente había una concentración de esa pauta publicitaria oficial en algunos medios? Sí, en años antes del 2022 sí se evidenció a partir de los datos que cuatro grandes empresas concentraban casi que el 80% de la publicidad. Entonces sí hubo una concentración, y bueno, hay concentración del espectro y hay concentración también de la pauta. Sin embargo, el panorama cambió, pero a partir de los datos efectivamente había cuatro medios que concentraban casi, si no me equivoco, el 80% de la pauta. Eso es muy importante, entonces sí hay una concentración de pauta, sí había una concentración de pauta. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos hablando sobre este tema, es el tema del dinero, el dinero público. Ya regresamos. Regresamos con lo que importa. Estamos conversando sobre publicidad oficial y propaganda electoral a propósito del cuarto informe del Estado de la Libertad de Expresión de Proledi de la Universidad de Costa Rica. Y la investigadora Johanna Rodríguez, con ella quisimos como ya cerrar algo muy importante, cómo aplicar esos criterios técnicos, porque independientemente de dónde trabajemos como profesionales de la comunicación, tenemos que responder a una ética. Por supuesto. Algo muy importante que ayudaría a una distribución más equitativa de la pauta en medios es tener claro que es pauta oficial. Eso es muy importante. Entonces, a partir de la construcción y tomando en cuenta como referente a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana, tener claro que es publicidad oficial, que es esa relación, ese encuentro con la sociedad, esa forma de dar cuentas de lo que está haciendo el gobierno, de lo que está haciendo el Estado, para mejorar la calidad de vida definitivamente de las personas ciudadanas. También que la asignación sea transparente, que sea una asignación participativa, que todos los medios de comunicación tengan el mismo acceso y el mismo derecho a participar, ya sea grandes o pequeños, regionales o nacionales, que tengan las mismas oportunidades de participar para poder tener acceso a esa publicidad. La publicidad no se debe ver como una forma de satisfacer las necesidades de los medios, sino que es una forma de dar cuentas a la sociedad. Y también los medios deben contribuir con eso, que sea, bueno, ya lo dijimos, participativa, que sea inclusiva, que promueva. Que responda a unos objetivos, porque si yo tengo una campaña de vacunación, yo tengo que saber a dónde quiero dirigirme y a qué público quiero llegar. Exactamente, que tienen que tener objetivos, debe promover la pluralidad de medios también y la diversidad. Pero lo más importante también, y lo dice la relatoría, es que no sea una forma de premiar o castigar a los medios. Por eso debe haber una normativa que regule la forma en que se asigna la publicidad oficial, sin que medie la línea editorial, o que estén o no de acuerdo con el gobierno de turno. Eso es muy importante en la asignación de la publicidad. Y ojalá que se dé, porque lo hemos venido diciendo desde el primer informe en el 2018, de que es necesaria una normativa que regule la asignación de la pauta oficial. Para cerrar este tema, ¿qué es Proledi para aquellos que no están familiarizados con este programa? El Proledi es el programa de libertad de expresión y derecho a la información de la Universidad de Costa Rica. Es un programa adscrito a la rectoría. Trabajamos el tema de libertad de expresión, derecho a la información, los derechos comunicativos. Desarrollamos diferentes acciones, hacemos investigaciones relacionadas con la comunicación y el derecho a la comunicación. También tenemos proyectos de acción social en los que tenemos una relación más estrecha con las comunidades. También hacemos incidencia política, hacemos diferentes actividades de reflexión en torno a los derechos comunicativos. A grandes rasgos este es el Proledi. Pero para cerrar, este es un proyecto pionero en el país, porque no había nadie que hiciera este tipo de investigación sobre la propaganda y la publicidad oficial. No. Por eso, a partir de los acontecimientos que hablábamos sobre la nación y la extra, surgió la inquietud de trabajar. O sea, no se había trabajado antes la asignación. Habían algunas referencias en torno a algunos gobiernos que habían quitado pauta a ciertos medios, pero no documentado de esta forma. Digamos, esta revisión que se hace a partir de cuántas, de cómo las instituciones distribuyen sus recursos con relación a la pauta, cuáles son los medios que reciben más o cuáles menos. ¿Verdad? Es un, ha sido un estudio pionero desde el 2018, que fue el primer informe. Bueno, Johanna, realmente muchas gracias. Es importante que los ciudadanos conozcan que el informe completo lo pueden conseguir en esta dirección que está en pantalla. Y ustedes pueden también escribir y buscar información. Para eso está la Universidad de Costa Rica, para hacer este tipo de investigaciones. Muchas gracias por compartir los conocimientos. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Encantada de estar acá. Nos vemos la próxima vez, entonces, y síganos también en redes sociales al canal 15 UCL. Nos vemos pronto.